En los años 20, en el Distrito 6 Parisino, alrededor de los Jardines de Luxemburgo, un grupo de mujeres, muchas de ellas lesbianas, encontraron un espacio para desarrollar su creatividad y disfrutar de su libertad. Mapa en mano nos acercamos a la terraza del Café de Flore, donde June Avance y Solita Solano se toman una copa de vino, comemos en la Brasilia Lip, emulando a la periodista Janet Flaner. Un tour dedicado a todas estas valiosas mujeres. Vamos a enseñar cómo se comen los caracoles. Bueno, primero, aquí vemos que tenemos el caracol, el siguiente paso es abrir, apretamos, y ahora ya, una vez que ya está sostenido, se deja simplemente la pinza sin presionar, y ahora con el tenedor, se saca. Bueno, primero es mejor sacar el liquidillo, porque si no, es complicado sacar el... No, entonces es corto con la pinza, no presionas mucho. El caracol, y ahora... No estás aprovechando mi parte, ya está. No, 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 no presionas nada la pinza. Y ahora sale el caracol. Poco a poco, es que es tímido. Ahora, y aquí tenemos... Y ahora lo mezclamos con la salsa que hemos sacado. Y aquí está el caracol, con el cinto. Pues, lo voy a comer. Así que... Al buche. Ahí va. Riquísimo. Sonidos. La primera que compró el primer Picasso y la más moderna de las modernas escritoras de su época. Aquí vemos la placa que conmemora el paso por esta casa de Keith Stein estadounidense que vino a residir aquí a finales del siglo XIX y que estuvo aquí hasta mediados de los 40 en que murió. Y vivió aquí con su hermano Leo y después con su pareja de toda la vida Alice Toklas y tenían un salón en el cual recibían a todos los escritores y artistas de la época, ella misma gran escritora y tiene la particularidad de que fue de las primeras personas que creyó en Picasso y que compró obra temprana de Picasso cuando Picasso no era Picasso. Y luego, 20 años después, pudo solventar los problemas económicos gracias a poder ir vendiendo esas pinturas tempranas de Picasso. Mira, allá puedes ir grabando la placa. Aquí estuvo en los años 20, a partir de los años 20, la librería de Shakespeare Ancor, creada por Silvia Beach y que publicó la primera edición del lice de James Joyce. ¿Vamos a las siete? Sí. ¿Y qué te han dicho? Que no, que es un error, que realmente está unos números más allá que se han equivocado, que aquí no fue, que fue unos milímetros más allá. ¿Me entras a preguntar? Este es un librero de verdad, tiene una librería antigua y tal. Entonces, dice que es donde la chica ha dicho que no, pero no en el local de la chica, sino en el de al lado de la peluquería. En este local que vemos aquí estuvo durante muchísimos años, desde casi los principios del siglo XX, la librería La Maison de Saint-Midélit. Creada a principios del siglo por A.T.Midélit y era para incitar sobre todo a las mujeres a la lectura. No se vendían solo libros, sobre todo había muchos préstamos, lo cual dificultó mucho el negocio. Pero se convirtió en una librería puntera en París porque, por tertulias y como animadora de la vida cultural de todo París y sobre todo de la Pisco. ¡Gracias! ¡Gracias! En el número 20 de Abu Yacob se instaló en 1909 la norteamericana Natalie Clifford Barney, millonaria y artista prolífica, respaldó un siglo de creatividad femenina. Y su salón literario fue un punto de referencia internacional durante 60 años. Famosa por sus múltiples amoríos, Duna Vance se inspiró en su círculo lésbico para escribir el almanaque de las mujeres. Uno de los sitios en donde se reunían las féminas era aquí en el café de los jardines de Luxemburgo, muy cerquita de la librería de las chicas, y del otro lado la casa de Gertrude Stein y de Natalie Clifford Barney. Seguramente es este el meeting point, un cruce de caminos. No creo que haya dos edificios como este, además es enorme, mira, dice, los aledaños del Palacio de Luxemburgo del siglo XVII, sede del Senado, constituye el parque más romántico de París, con sus paseos de castaño, una gran exposición de esculturas, su jardín inglés y su sublime Fuente Medici, grandes exposiciones de pintura en el museo de Luxemburgo. Es fenomenal. Es el Senado y un museo. ¡Ahí chocaron dos! Estamos aquí en la noche palisina, una noche que me empieza por suerte, y bueno, soñan aquí las voces de muchas chicas, que es, estamos en los años también avanzados, y este local es el más antiguo ahora mismo de París, de chicas, data de los años 80. Bueno, pues nada, allá vamos a ir. Vale, ala, voy a entrar, no. Vale, ala, voy a entrar, no. ¿Con las luces? Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video